Bueno señores, después de tanta amenaza, por ahí viene el logo como dicen, ya se están cumpliendo los días, ya esta semana será crucial para que se someta el proyecto de ley, la reforma de la constitución para habilitar a un tercer mandato al presidente Danilo Medina Sánchez. Ya hoy que estamos a 22, ¿verdad? 22 de julio del año 2019. Esta legislatura termina el 26, que quiere decir que es la misma semana. El viernes. El viernes termina esta legislatura y que según los leonelistas ya no hay tiempo, no hay espacio para someterlo. No, serio. Según los leonelistas ya no hay, es hasta el viernes que tiene. Sí, pero hay la ley a faculta al presidente para convocar una nueva hasta septiembre. Sí, pero tienen que someterlo al proyecto en esta semana. Sí, en esta semana. Bueno, entonces ahí sí puede el presidente extender la legislatura de manera extraordinaria. De manera extraordinaria. Si eso no sucede, seguro eso va a ser una de las armas que va a utilizar los... No lo vamos a decir presidente porque el presidente no quiere reelegirse. Es el pueblo y los seguidores de Danilo. Mañana está convocado el Senado para sesionar mañana martes. Lo que continúan las expectativas. Eso es... Pero ya sí, como dicen por ahí, hay que hacerlo. Claro. Si se va a hacer, tiene que hacer esta semana. O lo hacen o lo hacen. Sí, exactamente. Una de las dos. De lo contrario, ¿podría ser una derrota? No, no, no. Ellos lo van a someter. Lo que hay en el corillo, en el rubor de buscarle un bajadero, buscarle una cercanía, o no agrietar más lo que es el Partido de la Liberación Dominicana y sus dos facciones que ahora están enfrentados, como fue una batalla como la de Waterloo, es que simplemente ellos lo que van a someter, según lo que sea, no es oficial, ¿verdad? Nosotros no tenemos datos oficiales, pero ni lo que se va a hablar ahí, pero ahora mismo nadie tiene datos fijos, nadie tiene datos seguros. Todos los días van a someter el proyecto. Pero lo que se rumora es que se va a someter, y eso lo van a ceder, va a ceder los leonelistas y los perremeístas, es habilitar, someter al presidente para habilitarlo para el 2024, no para el 2020. Eso es una de las decisiones un poquito salomónicas que le han buscado al problemita, ¿verdad? Porque el problema, uno se oponía al asunto de la presión del Congreso, la militarización del Congreso, pero eso, a nivel internacional, y las opiniones a nivel de los gobiernos y el mundo, lo ha ayudado mucho a los leonelistas, ¿tú sabías eso? Le ha montado una presión al gobierno, que aún sabiendo... Hasta cierto punto ha bajado la guardia. Claro, hasta cierto punto... A los leonelionistas. Claro, que tú sabes, y ellos en verdad que tienen los recursos para someter, ¿por qué lo van a someter? Lo que pasa es que ahora, si lo someten bajo esa presión, se van a ver como los malos de la película. Lo único que pueden hacer y que pueden exhibir los antireleccionistas es eso, esa presión. Claro. Esa presión desde fuera, porque es adentro, se van a tomar las decisiones. No, porque nada, pero espérate, que tú montes esa presión, es porque tú sabes que adentro tú no estás seguro. Claro. Tú no estás seguro. Porque dicen, no es tan seguro, no es tan completo, no dan los votos. Bueno, entonces, si no dan los votos, Pablo... Lo dan, lo dan. Digo yo, dicen los antireleccionistas que los votos no dan. ¿Cuál es la preocupación si los votos no dan? La preocupación es que saben que papeleta va a todo menudo. Y marocotas se han hecho. Correcto. Y ayer, ayer, dio a conocer una información que yo digo, no sorprende a nadie, pero también impacta. Ayer, lo de tu amigo Amarante Baré, que dijo que está de acuerdo con la reforma constitucional para habilitar al presidente Danilo Medina Sánchez. Y que en su momento, dice Amarante Baré, que el partido le va a cobrar a Leonel esas acciones que él está llevando a cabo en este momento. Entonces, cobra mucha fuerza lo que ha dicho Antigua aquí en varias ocasiones, que los mismos peledeístas, aunque si Leonel es el candidato, va a hacer todo lo posible para que Leonel no sea el presidente. Eso es lo que, aparentemente, están montados los 22 del comité político que hicieron una reunión con Baré Pérez. ¿Por qué hay que decir, señor? Entonces, mira, tú ves, tú ves como lo que ha dicho Antigua, se ha ido cayéndose solo. Claro, que yo estoy esperando que llegue el final para entonces yo darle la razón a Antigua. Mira, pero que decirle a Amarante Baré que hay que saber hacer esas negociaciones con el que va a ganar si no va a ser Leonel. Porque recuerde, ahí en el Senado dijo una senadora que si Danilo no gana, va a caer presos todos. Tú sabes que pudiera ser una estrategia de Amarante Baré Serio, podría ser una estrategia que no... Y es de que si él ahora sabe, se inclina a favor de la reelección y el presidente no va, no va. O sea, él, digo yo, él pudiera entender que la persona por quien se pudiese decidir el presidente en el caso de él no ir fuera él. Y eso sabe que no va a ser así. No, 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 es imposible. O sea, que si eso, eso es como estrategia que le está haciendo, no creo que es una estrategia que pueda darle resultado. Y hay que decirse eso también, que los únicos dos candidatos que se han mantenido firme con su candidatura... Con su proyecto y haciendo... Domínguez Brito y el de Educación Mundial... Y Navarro. Navarro. Son los únicos dos candidatos que se han mantenido firme en su proyecto político. O miras a ser el candidato. Y renunció al ministerio. Oye, oye, hay que ser... Ambos, ambos. Hay que ser honestos y hay que ver la honestidad de los políticos. Porque este señor, nunca lo iban a quitar de ahí. Olvídense que Danilo no lo iba a quitar, lo primero. Lo segundo es que él sale de una cartera que puede ganar tanto voto, casi como el presidente. Una cartera con dinero, una cartera con voto, una cartera con todo. Y sale de esa cartera para hacer un proyecto limpio. De ambos, de ambos, tomar la misma decisión. Domínguez Brito sale del Ministerio del Medio Ambiente para formar su proyecto político. Y también Navarro. Ahora, lo que estamos resaltando de estos dos precandidatos es que se han mantenido firme en su proyecto. Uno de Marante va ya al mar. Sí, sí. Bueno, porque de hecho, de hecho, él se ha convertido en un contestatario en contra de la acción de Leónel Fernández. Uno de los más... Está enfrentado a Leónel Fernández. Está enfrentado a Leónel Fernández. Y que una cosa nos hace por entender fácil que si Leónel es el candidato del Partido de la Liberación Dominicana, como dice Antigua, parece que no va a ser el presidente. Porque la misma persona que está montada en el tren gubernamental, se le van a hacer la vida imposible. Y eso, históricamente, lo hemos visto. Cuando eso sucede, es que no es presidente del candidato. En el caso, miren, es del mismo Danilo. Acuérdense de Peinado. Tenemos varios... La historia está llena de casos de ese tipo. Todos los pronósticos que ha hecho Antigua aquí en este espacio se están dando. Ahora bien, ni Danilo ni Leónel. La pregunta mía es, ¿quién va a ser? Que es donde yo espero que se desencadene. Para entonces darle o no la razón a Ramón Antigua. Pero si ellos no hacen una negociación clara con el que si Leónel es el candidato, y no Leónel no es el presidente, y se convierte en presidente en una segunda vuelta la oposición, ellos están seguros que la oposición no va a ver una persecución. De lo que sí podemos estar seguros, Sergio Antonio Romero Pérez y amigos televidentes, es que si no hay un acuerdo real, sincero, honesto, entre Leónel Fernández Reina y Danilo Medina Sánchez, vamos a tener un PLD en la oposición. Porque ambos se necesitan para que el PLD se pueda mantener en el poder. Y esa situación, como dice Sergio, de que lleguen a un acuerdo, está todos los días más lejos. Así que, vamos a una pausa y al regreso seguimos con los comentarios en el día de hoy aquí en este subcontacto diario. No le cambio y que en breve regresamos.